Buenas tardes queridos traidores de Chile, los golpistas del 73, del 2020, los destructores de la democracia. ¿Cómo están los traidores, los genocidas, los que nos quieren imponer la dictadura comunista, rompiendo la democracia, los parásitos de mierda, inventando huevas los comunistas? Igual que en el 70, pero esta de Chile sabe la verdad huevones. Aquí no mandan los comunistas. Chile es un país democrático huevones. ¿Ustedes no son la mayoría NEF? ¿Ustedes les gusta el ejercicio de la democracia? A mí también huevones. Y a Chile también les gusta. Miren, aquí tenemos la NEF, junto con todos los sindicalistas de mierda. Han destruido nuestro país y lo quieren volver a hacer, chilenos. Lo quieren volver a hacer porque los comunistas quieren tomarse el plebiscito. Es una mentira porque a los comunistas no les interesa la democracia. Ellos están planeando destruir nuestro país. Por eso estos huevones, ¿qué huelga si nunca han trabajado los huevones? Primero se trabaja, huevones. Antes de tirarse a huelga y destruir nuestro país, huevones de mierda. Ahora, escucharos, Chile sabe la verdad y ustedes no van a ganar, maldicones de mierda. Vamos por el cruciamiento militar. Esta vez va a ser definitivo, huevones, mentirosos. Montaje, defraudaciones, robos, homicidios, huevones, en el 70. Ustedes no tienen límite, nos van a matar con tal de imponer su maldita dictadura comunista. Y Chile no lo va a permitir, huevones de mierda.